Hola Emi, vine para decirte que hace dos semanas en el colegio, unos chicos de afuera me escupieron en el ojo sin ninguna razón y me tuvieron que venir a buscar porque comencé a ver mal y hasta casi me llevan al hospital, por ahora puedo ver bien pero un poco borroso. Perdón, no sé. ¿Por qué sé? Oh my god. ¿Por qué? Lo que le faltó fue hacer all más F4XD. ¿Por qué sé? Ay, perdón. Perdón, es que... ¿Por qué te escupieron el ojo? Chaval cuenta su experiencia traumática de bullying. Emi Cookies procede a reírse como si no hubiera una mañana. Ay no, ya, lo siento, lo siento, lo siento. De verdad.